Música Para comenzar con este merengue suizo de chocolate, empezamos como siempre, mezclando las claras con el azúcar en un bowl. Música Llevamos a baño de maría y calentamos las claras hasta alcanzar una temperatura de unos 45-50 grados aproximadamente, de manera que todo el azúcar se haya disuelto. Música Volcamos en la batidora y dejamos batir a velocidad alta hasta alcanzar una consistencia bien firme. Música Yo voy a utilizar este merengue con un pico rizado para decorar unas tartas. Música Vamos a utilizar cacao amargo para darle el sabor a chocolate y vamos a incorporar una cucharadita de esencia de vainilla para ayudar a resaltarlo. Música Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Música Música Una vez que nuestro merengue se encuentre bien firme, vamos a incorporarle la esencia de vainilla e integramos bien. Música Agregamos el cacao tamizado sobre el merengue. Música Pueden incorporarlo con espátula o bien con batidora. Yo decidí incorporarlo con batidora. Música Ahora, no se asusten, baja un poco la preparación por la grasa que contiene el cacao amargo. Cuanto más firme esté el merengue, más soportará el cacao y éste mantendrá mejor su forma. Música Yo voy a utilizar este merengue para unas tartitas. Estas que ven acá son marmoladas. Las hice juntando masa sable de vainilla y masa sable de chocolate. Les dejo el enlace acá arriba y debajo en la descripción del video por si quieren ver esas recetas. Música Música Para unas tartas dulces bien simples, las relleno con dulce de leche repostero. Música 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 Emparejo un poco con la espátula. Música Música Y luego decoramos con el merengue por encima. Música No sé si se dieron cuenta, pero me gusta ir jugando y probando nuevas formas de decorar las tartas. Esta vez se me ocurrió hacer una decoración en forma de zig zag y otra con unos shells de costado. Para mí la decoración es lo más divertido del proceso. Música Donde uno puede dejar ir su imaginación. A veces puede salir mal, pero otras veces nos podemos sorprender con las cosas hermosas que somos capaces de crear. Música De hecho, una vez que terminen de trazar las decoraciones, lleven a la heladera durante una o dos horas. Luego verán que el merengue se ha puesto más firme todavía. Música Y otras solo las decoré con unas grajeas de cereales bañadas en chocolate. Y acá están nuestras tartas express con merengue suizo de chocolate y dulce de leche. Si no probaron esta combinación, no sé qué están esperando. Es delicioso. Podrían hacerlo para postres en copa, para simular una mousse liviana de chocolate, para decorar tartas, para hacer merenguitos. Animate a hacer este merengue de chocolate que no te vas a arrepentir. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.